muy bien mi gente acá está el giveaway del nuevo vídeo del blog pk 50k otra vez mi gente así que ya serían 100k esta semana y ustedes saben qué hacer para participar mi gente solo dale me gusta suscríbete y dale a la campanita y comenta tu nombre para que participes muy bien mi gente comenzamos con esta odisea y que vamos a hacer hoy bueno vamos a matar a next single que pues tengo muchísimo tiempo que no voy para allá y fui pero para el next multi y fue un total caos no se imaginan cuántas veces morí allá yo vine nada más una sola vez a next single y bueno era peor pero bueno vamos a ver qué tal está ahora estoy metido en un plan para que vos sabéis por qué para que no traten de matarme tanto no pero bueno vamos a ver qué tal nos va en next single me gustaría que me cayera un raro en este vídeo para que así poder hacer más guise para ustedes incluso más altos de 100k 200k no sé algo más no algo adicional para que ustedes se me animen comenten le den like al vídeo y comenta tu nombre del juego para que participes en el giveaway cada vez que yo haga uno y bueno cómo funciona este next single bueno muy sencillo mi gente vamos a hablar paja un momento por acá arribita por donde está la vida del donde sale cada vez que lo matamos cada vez que le sacamos vida arribita abajo de la vida sale qué porcentaje de chances tenemos de que nos caiga porque se llama next single bueno porque cada a cada persona puede ser que le tire el rare o sea pues a mí en mi caso si yo me gano la kill me caerá a mí la kill o sea me caerá todo lo que sé lo que me vaya a ganar a mí y los demás no lograron ganarse la kill bueno le caerá creo que le cae algo pero no no todo o sea no le cae los pk points no le cae el rare si cae me caerá solo a mí ok es bastante sencilla la mecánica del next single vamos a tratar de ver cuántas que nos ganamos en este vídeo que más gente también para ver si logramos hacer un rare en el vídeo sería muy muy bueno que ustedes logren ver un rare en un vídeo de el next un torba una que se yo algo de torba no a ver allí también hay problemitas con los pecas a ver ya estamos terminando de matarlo la falta poquitico no más ya casi ya murió a ver a ver a ver ok bueno un arma y el gozo empezamos bien empezamos bien mi gente no es un mal comienzo el arma y el gozo son 10 cada 10 cada de pk points bastante 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 satisfecho diría que me voy con esta kill y bueno vamos a recargar no a volver a venir gente matamos muy bien acá estamos de nuevo mi gente espero poder matarlo rápido porque a veces estoy yo solo matando lo sea no hasta ahora no he muerto no me han matado pero hubo hace unos minutos que vine y estaba solo y bueno traté de matarlo yo solo y me mato el next a ver que nos sacó en este aquí en esta kill ok una samurai ok nada mal todavía no todavía no estoy todavía no estamos aún vale la pena así que vamos a seguir matando lo vamos a venir otra vez vamos a recargar van la segunda aquí y acá estamos de nuevo pero esta vez estoy yo solo como les dije no hay nadie absolutamente nadie matándolo nada más que yo y bueno esto significa que hay un 100% de chances como dice arriba para mí de que me caiga un rare lo más seguro no claro puede que no me caiga puede que si llevo la mitad de la vida del next yo solito y bueno a ver qué pasa lo terminamos de matar mi gente pero aquí bien y habían bastantes personas y obviamente me morí como 30 veces tratando de matarlo yo solo y bueno esta vez lo que me traeo fue un azar doming el buzzer no es nada no está todavía no estaba mal nada mal pero que hubiera querido un rare mejor pero no se imaginan cuántas veces he muerto ya me han matado los pk como 30 veces y el nex ni se diga y bueno me voy de acá muy bien mi gente espero que les haya gustado el vídeo si les gustó por favor ya saben qué hacer me monto me mató muchísimas veces el nex y muchas veces los pk así que me aburrí y dejé el vídeo hasta acá mi gente es una locura ir para allá nos vemos en el siguiente vídeo i live inside my own world of make-believe kids screaming in the cradles profanities los pk los pk los pk ¡Gracias!